J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la J de B se te abren las puertas Punte alerta Punte alerta Punte alerta Que quitan los peloteros con las 5 herramientas Casi, 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 casi... ¡Me lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Me lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Me lo vamos a filmar! Casi, 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 casi... ¡Me lo vamos a filmar! ¡El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo, ¡en la Jdb! Pero vamos para ayudarlo, porque te tira duro y repartir para los paques, ¡tod $ pas to table! Y en la Jdb se cambren las puertas, eh! B imitate al вход. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!